Hoy por hoy la unidad regional 5 tiene Salta Forestal, el 25 de junio específicamente, más de 40 kilómetros de lo que es J.B. González. Hay una construcción ya realizada por el superior gobierno de la provincia de Salta, en donde va a funcionar el destacamento policial el 25 de junio, ya con el aporte importante que hizo la provincia a través del señor gobernador y el Ministerio de Seguridad allá por Salta Forestal. Vamos a contar con un destacamento policial acorde a las necesidades del servicio. El funcionamiento de la dependencia con oficina de guardia, jefe de dependencia, oficial submariante, oficina de violencia intrafamiliar, y bueno, con un fondo importante para el trabajo y requerimiento de alguna ampliación que pueda haber. Es otra necesidad que está planteando el señor legislador sobre la ciudad de J.B. González, a una distancia importante a lo que es la comisaría 50, que hace base a J.B. González, y que hace necesaria ya mayor presencia policial en la jurisdicción de una barriada que se llama San Antonio. Puntualmente, problemáticas del departamento de Anta, de Joaquín B. González, donde hemos abordado poner en marcha un destacamento en el barrio San Antonio, por esa razón, junto a infraestructura de la central de policías, ya tienen un anteproyecto porque el intendente de Joaquín B. González, el intendente Juan Domingo Aguirre tiene toda la predisposición y la voluntad también de llevar adelante, pero también hemos abordado la población carcelaria que hoy existe en Metam y también está desbordada.